Viene a Palencia Nanoware Hostile. ¿Quiénes son Nanoware Hostile? Pues lo van a ver, estos. Viene a Palencia Nanoware Hostile. ¿Quiénes son Nanoware Hostile? Viene a Palencia Nanoware Hostile. ¿Quiénes son Nanoware Tomaban Parcelano? Samba Fiesta, a D elected mayor. ¿Quiénes son Nanoware Hostile? ¿Quiénes son Nanoware Hostile? ¿Quiénes son Par eighteen de moltes sones? No. vorher que elทue S다면 Qu钟a Porcate más pena maravillema. ¿Quiénes son Nanoware Hostile? Y lo que están viendo es eso, el norueyan reggaetón. El mayor ejemplo que han tenido esta banda italiana. Bueno, José Antonio, Marcos, muy buenas noches, bienvenidos los dos. Los responsables de que vayamos a tener a esta banda de italianos locos aquí en Palencia este fin de semana. Este viernes, este viernes 6, tenemos a NanoWare of Steel, vienen desde Italia, están ahora mismo ya en España dentro de su gira. Y entre otros nos presentan este norueyan reggaetón, que tiene más de 4 millones y medio de visualizaciones. Y su último éxito que es Baja Aleluya, donde, bueno, ahí aprenderemos un poco de cómo funciona el IKEA, por ejemplo. Y ahí tenemos, pues ahora mismo tiene más de millón y medio de visitas. Y subiendo, como se suele decir. Subiendo, sí, porque como me dicen en una de las preguntas que les hice, por cada millón de visualizaciones son 500 euros en sus arcas. Oh, mira. Y ahí me dicen, ya sé, no es nada. Ya, sí. Bueno, esto es una propuesta muy gamberra, pero como decíamos al principio, con el heavy por bandera, tenemos la sorte de tenerlo aquí, y gracias a que, bueno, desde Producciones Infinity han decidido hacer la apuesta junto con muy poquitas ciudades más españolas. Creo que eran 6 en total. Sí, 6 en total. Valencia hemos querido que sea una de ellas. Y como siempre, pues bueno, innovando y siguiendo apostando por esta ciudad. Hay que intentarlo al menos. A eso vamos. Y cuesta esfuerzo, pero al final compensa. Compensa primero, pues por el beneficio que tenemos nosotros mismos de conseguir traerlo y seguir con la música. Y luego, pues bueno, mucha o poca afluencia de público, que últimamente no suele ser mucha, pero los que van sí que te lo agradecen en cantidad. Eso es lo que merece la pena, ¿no? Que se diga muchas veces. Quizá pocos, pero con calidad, ¿no? En este caso, agradecidos. Sí, sí, eso es. Correcto. Bueno, es una formación que, lo comentaba Juan Antonio, vienen desde Italia, han colaborado ya con algún grupo español. Ya ven más de 20 años en la carretera, aunque aquí no son tan conocidos. Aquí han sido realmente conocidos a través de esta canción, de Norwin Reggaeton. Más de 20 años en el mundo. Salieron hace poco, en octubre, en noviembre, no recuerdo ahora, por el Got Talent, con esta canción también, que les invitaron al programa. No tienen buena experiencia, te lo puedo asegurar. Y nada, ellos con muchas ganas. Aquí hay, en este vídeo que colabora este Charlie Glamour de Gigatron. Igual que en el Baja Aleluya colabora el cantante de Gloryhammer, que no recuerdo ahora el nombre. Pero bueno, que como hemos dicho, mientras se preparaba esto, pues hay colaboradores tal como Fabio Leone, de Rhapsody, por ejemplo. Claro, lo que prometen es un buen concierto, está claro, con buen sonido, pero divertido. Sí, te voy a compararle, y eso te lo puedo decir que tú lo has vivido. Sería el Reno Renardo italiano, vamos a decirlo así. Si tú recuerdas cuando estuviste en el concierto, que sé que estuviste, es lo mismo. O sea, es festivo, es pasarlo bien, es ya la puesta de escena de ellos. El verles, pues eso, uno viene con la camiseta de los Lakers, el otro el tutú, la peluca, el cantante principal con la medalla esa de la N grande, en plan, diciendo, tengo aquí mucho oro. O sea, pero luego es, o sea, es puro gamberro. Claro, esto puede ser una ocasión para que mucha gente que no los conozca, o que incluso no esté demasiado familiarizado con el género heavy metal, pueda tener esa toma de contacto, conocer a la formación, pero sobre todo pasárselo bien, divertirse y empezar a tomar contacto con el género. Esa es la idea, apostar por la música en vivo, por la música en directo, que no sea entrar en un bar y que te pongan un USB, que es lo habitual ahora mismo, que la gente vea conciertos, yo creo que a un coste bastante corto, porque ocho euritos de entrada para un concierto de este estilo es bastante poco, y que tenga la posibilidad de pasárselo bien, que digan, el heavy no me gusta, o el heavy me atontona, como dice mucha gente, o maturruta, bueno, pues que no sea así, que vayan y que se diviertan, que te guste o no te guste el heavy, seas capaz de aprovechar y disfrutar de la música. Aparte que es una banda en la que vamos a poder disfrutar, aparte, no voy a un reggaeton, que es una mezcla, ellos le denominan, que el sonido lo han inventado, se llama metalton, mezcla de metal y reggaeton, y el tema que he sacado en navidades, el Baja Aleluya, es gospelton, así lo han denominado, mezcla de gospel con metal, y los muebles del Ikea, perdona. Es que os iba a decir, es que los mezclan al completo. Si en noruella en reggaeton hacían parodia del reggaeton, básicamente, es que no iba a decir reggaeton, pero bueno, pues eso, hacen parodia del reggaeton, en este caso, cogen Ikea, y con las bases de Ikea, y con el traje oficial del Ikea, eso está confirmado, no lo han confirmado. Es que les hacen una campaña, prácticamente. Sí, pero están esperando a ver si les dan algún concierto dentro de algún establecimiento. Bueno, además tendrían mucha audiencia, porque son sitios muy grandes, y normalmente con mucha gente, pero vamos, que para que se lo vamos a contar, que vean en qué consiste este Baja Aleluya. Baja Aleluya. Baja Aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.